Quien soy es irrelevante, mi nombre o identidad, de donde vengo o donde estoy, nada de eso importa, lo que realmente importa es la historia, la historia de mi pesadilla. La mente es capaz de crear cosas inimaginables, es capaz de crear mundos y realidades fuera de la lógica y de la comprensión humana. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Escribo ficción para escapar de esas mentiras. ¿Qué he hecho? Claro, escribo ficción. Ficción que se convierte en realidad, una mente que confunde entre una y la otra. Ficción que se convierte en realidad, una mente que confunde entre una y la otra. Nuestra mente es capaz de cosas increíbles, sin embargo, sigue siendo humana, capaz de equivocarse y de confundir los sueños con la realidad, y esta con pesadillas. Escribo y señalos el amor de nosotros. Gracias por ver el video.